Buen día, continuamos con la serie Cacharreando con HTML5. Vamos a hablar sobre una de esas etiquetas que generan mucha controversia. La etiqueta BDR, la etiqueta break o salto de línea, ¿listo? Vamos a revisar conceptualmente, ¿listo? Es un salto de línea. Ahora, un salto de línea normalmente le ayuda a uno a distinguir diferentes párrafos, ¿sí? Pero no solo párrafos, por ejemplo, aquí tengo tres viñetas. Y aparentemente tiene su salto de línea. Lo que ocurre es que la idea es que esa separación sea significante, ¿listo? No a nivel semántico, o sea, porque si es que si se trata de dos párrafos, por ejemplo, diferentes, pues utilizamos la etiqueta de párrafos. Cada párrafo tiene su idea, ok, pero resulta que a veces hay textos que forman parte del mismo flujo. Entonces, tampoco se debe utilizar para efectos de separación. No es que yo quiero más espacio, no. Todo ese cuento de los espacios lo podemos hacer por CSS. No es que sea un asesinato colocar varios MDR, pero la idea es que cuando eso pase, definitivamente sea una de las últimas opciones. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar también que es una de esas etiquetas que no tiene cierre como tal. Es decir, normalmente cuando abrimos un párrafo, cerramos el párrafo, porque necesitamos determinar dónde comienza y dónde termina. Un salto de línea es eso, salto de línea. O sea, uno no dice aquí comienza el salto de línea, aquí termina. No. Entonces, por eso no tiene una etiqueta de cierre. Yo recomiendo mantener la estructura VR espacio, ok, y la barra de cierre. ¿Por qué? Aunque HTML5 te lo recibe como VR y no te va a dar problemas. Existen lenguajes como XHTML que sí que necesitas cerrarlo. Es más, en algunos sitios incluso lo hacen así, en algunos lenguajes, ¿no? Pero la idea sería mantenerlo como VR espacio cierre. ¿Listo? Esa es la mejor forma, es la manera más semántica. Y yo no estoy tan de acuerdo ni con la palabra profesional que es sobreutilizada, porque a todo le dicen profesional. Pero sí es claro que normalmente cuando el código de una página web de un desarrollo, uno comienza a ver este tipo de cosas, uno sabe que la persona sabe de qué se trata, ¿no? Entonces, vamos a revisar algo sencillo aquí. Entonces, un par de ejemplos. ¿Listo? Tengo mi body. Vamos a colocar aquí un simple h1. Uso de salto de línea. Hoy es uno de esos días en donde mi teclado no está. Listo. Ya sabemos que si yo tengo un texto y necesito separarlo porque es otro párrafo, pues simplemente lo que hacemos es párrafos. Y sin importar dónde termina, que la palabra sit, que termina, como se termina el párrafo, pues pasa a otro lado. Si yo quiero que esto sea mayor, esta separación, lo último que debería hacer es este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para eso usted podría utilizar preferiblemente CCS. Hay otros desarrolladores que incluso suelen hacer este tipo de cosas. Un párrafo vacío. Y aparte de eso, como no sé si lo notaron, a ver, aquí. Voy a quitar este. Lo voy a quitar. Miren que sin hacerle nada, este es el espacio que tiene en separación, ¿no? Entonces, si lo coloco, aparentemente no funciona otro. O sea, no lo interpreta. Entonces, algunos desarrolladores utilizan entidades HTML, como INVSP, no break space, ¿ok? Para poder que lo tome y que lo inserte. Pero eso no está bien. ¿Ok? No sería la idea. No es lo recomendable. Si yo necesito saltos de líneas, debe tener un contenido. Es decir, por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, que del H1 salto automáticamente al siguiente párrafo. O sea, que hay muchas etiquetas que ya traen eso. No tenemos que reinventar la rueda. Pero digamos que yo quiero colocar una dirección. Eso es de los temas más comunes, ¿ok? Digamos que necesito colocar un adres y esa dirección comienza, vamos a colocar la típica de Mozilla Foundation. A ellos les encanta este ejercicio, Mozilla Foundation. Mire que el navegador dijo, ah, esto es una dirección, lo pongo con este tipo de letra, o con esos estilos. Pero el punto es, Mozilla Foundation, luego viene aquí, 1981, Landings Drive. ¿Listo? Claro, yo lo estoy dejando línea por línea porque así normalmente me gustaría recibirlo en un sobre, en la documentación, en fin. Pero ocurre que normalmente la gente lo puede colocar todo completo. en California, 940430801. No sé si esto es cierto, esto puede ser simplemente un ejemplo, pero a ellos les gusta que llegue así. Para este tipo de soluciones, yo digo, ok, esto no es un paráfono, ¿listo? Pero es una etiqueta contenedora llamada adres, que es para direcciones. Pero, sí que sería importante tener esa dirección línea por línea, y no todo pegado. Ahí comienza a trabajar nuestro VR, y como les decía, con nuestra etiqueta de cierre, de inmediato. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, creo que es mucho mejor hacer este tipo de cosas. Esta última me está sobrando. ¿Por qué? Porque ya tendría la del final del adres. Eso es un, una, uno de los casos. Otro de los casos, definitivamente, es, por ejemplo, escritos que requieren, requieren en su estructura hacer una, una pausa de ese tipo. Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a colocar aquí, un H1 diferente, y es, digamos que aquí nos vamos a acordar un poquito de Neruda. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Había algo llamado, la primera cosa que comenzaba. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y ahí finalizaba la primera parte. Está bien. Voy a quitar un poco de estos dos como para que no nos... listo. Y digamos que aquí lo voy a volver más pequeño. No necesitamos más. Eso es mi primer párrafo. ¿Por qué? Porque ahí se hace una pausa. Pero resulta que en la siguiente parte decía algo así como escribir, por ejemplo, vamos a colocar aquí. Y miren esto. Como lo que sigue es algo en comillas, pues simplemente lo vamos a utilizar. vamos a colocarlo así, ¿no? Creo que era la noche. Sí, la noche estrellada. Está estrellada, tal vez. Y tiritan azules los astros a lo lejos. Luego seguí algo así como voy a separarlo. ¿Listo? El viento de la noche gira en el cielo y canta. y volví otra vez a decir puedo escribir los versos. En fin. ¿Qué ocurría? Yo lo estoy colocando así pero realmente esta y esta es la misma idea. ¿Ok? Entonces, si es la misma idea deberíamos hacer algo así. ¿Cierto? debería estar cerrada ya. Pero resulta que tampoco es así porque cuando se lee o se canta este fragmento normalmente se hace una pausa donde dice la noche está estrellada. Hasta aquí. Ahí se hace una pausa. Por ende, no hay ningún problema vamos a colocar aquí en colocar mi VR aquí. ¿Listo? No importa si me salta aquí en la línea. Esto es lo que me interesa. Y tiritan azules los astros a lo lejos. Luego vendría otro VR ¿Cierto? Y listo. Entonces, cuando yo voy a leerlo entonces lo que me voy a decir aquí vamos a echar un poquito para atrás es ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Paro. Escribir, por ejemplo la noche está estrellada hago una pausa tiritan azul está detrás hago otra pausa el viento de la noche porque esto es complemento de esta idea. Por lo tanto, todo esto vendría a ser un solo párrafo y aquí utilizamos los altos del libro. Entonces, como ven la idea es no confundirlos con párrafos ¿Sí? No confundirlos con es que necesito más espacio pero definitivamente sí que tiene un uso correcto. Hay muchos muchos usuarios que yo creo que se han agarrado hasta golpes por el uso de la etiqueta VR porque dicen no, pero el navegador no te va a decir error pues no, evidentemente el navegador no te está diciendo que si yo escribo un VR vamos a hacerlo acá sin que me lo cierre ¿Sí? No es que no lo vaya a hacer recuerden que el navegador les va a aceptar muchas cosas pero sí que está claro que definitivamente hay que ser profesionales ahora sí vamos a utilizar la dichosa palabrita y hacer las cosas como debe ser el salto de línea se cierra igual que las otras etiquetas como el caso de la meta por ejemplo esto debería estar cerrado aquí ¿Listo? El caso de IMG el caso del HR y otras más espero que hayamos quedado claros con este tipo de etiquetas etiquetas y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!